Hola a todos, soy Alex. Yo soy Alex de la Maravillosa Cultura Japonesa. En el video de hoy, vamos a hablar sobre la historia de la historia de la Japón de la Japón de la Japón. Hola, soy Alex y tengo C2 en japonés. En el episodio de hoy, os hablo con Sara de la maravillosa cultura japonesa. Alex, para Skip, bienvenido al podcast. Hola, Sara, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Dónde estás primero que nada? ¿Dónde te encuentras? Yo me encuentro ahora, estoy en Bucarest, en la capital de Rumanía. Vamos a empezar un poco sabiendo de ti. Alex, ¿por qué estás aquí? Cuéntame primero, ¿por qué estás aquí en el podcast? ¿Quién es Alex? Cuéntame. Bueno, tengo ganas de compartir un mogollón de informaciones con vosotros hoy. Y antes de todo, quería decirles bienvenido, bienvenida un día más a Handy Spanish, el podcast en que vas a sentirte más cerca de España. Pero hoy vais a sentiros más cerca de Rumanía y de Japón también, porque vamos a hablar generalmente sobre la cultura japonesa y comida callejera, cosas como esas. Bueno, y ahora, volviendo a la pregunta. Oye, me ha encantado, me ha encantado que te sabes la entradilla de memoria. Me ha encantado. Bueno, escuchando eso tantas veces es que me, bueno, me acuerdo, ¿no? Recuerdo eso. Vale, vale, me encanta. Vale, volviendo a la pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Alex Parashiv? A ver, yo soy estudiante, tengo 20 años, actualmente vivo en Bucarest, es la capital de Rumanía, soy rumano, 100%. ¿100%? Sí, 100%. De pura cepa, decimos Alex, rumano de pura cepa, es como 100%, decimos de pura cepa, español de pura cepa, por ejemplo. Bueno, no sabía eso, ya he aprendido algo. Un check, uno. Un aprendizaje primero, el primero del episodio. Perfecto. A ver, llevo casi cuatro años aprendiendo el español. Vale. Y gracias a los podcasts de Sara, puedo decir que mi nivel de español mejoró muchísimo. Es que yo tengo el hábito de correr mientras escucho a los podcasts de Sara. Vale. Sí, usando esta oportunidad quería agradecerte también, Sara. Gracias a vosotros. O sea, si vosotros no escucháis, yo no hago episodios. Si vosotros escucháis, sí. Entonces, gracias a vosotros. Vosotros tenéis parte de culpa y de responsabilidad. Y también gracias a vosotros, a mí me motiva a seguir haciendo este trabajo, ¿no? Este curro que decimos. Entonces, gracias. Voy a tener que mandar un saludo siempre a la gente que corre con los podcasts porque es como, vamos, tú puedes. Ánimo. Porque hay mucha gente que nos escucha mientras hace ejercicio. Entonces, me parece estupendo porque al mismo tiempo cuando estás haciendo un esfuerzo, ¿no? Que estás corriendo, que no estás caminando, estás corriendo, estás escuchando español y estás como con la atención dividida, ¿no? Es como necesito seguir corriendo, no puedo con mi vida ya. Y al mismo tiempo estoy aprendiendo español conmigo, ¿no? Que no es tu lengua materna. Entonces, yo creo que es una dificultad añadida. Así que gracias y enhorabuena por poder hacer esto al mismo tiempo. Gracias, gracias. Bueno, continuando. Soy estudiante de la Universidad de Bucarest. Estudio lenguas y literaturas extranjeras. Mi primer lengua que estudio aquí en la universidad es el japonés. Y llevo casi ocho años aprendiéndolo. Y bueno, tuve muchísimas oportunidades de conocer a japoneses. Estar en contacto con la cultura. Me fui a Japón por la primera vez este año también. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Sí. De hecho, considero que mi misión aquí en la tierra es, no sé, hacer esta conexión entre Rumanía y Japón. Y si puedo usar mi español para que entiendan mejor los hispanohablantes sobre la cultura japonesa, estoy muy feliz. Pues Alex, te digo algo. Bueno, Alex, como ha dicho, ¿no? Es un estudiante de español que además escuchaba los episodios. Y un día recibí un mensaje súper interesante de Alex para proponerme participar en un episodio del podcast para acercar un poco la cultura japonesa. Porque no tengo ningún contenido sobre Japón en el podcast. Entonces me pareció una buena oportunidad para que una persona que sabe mucho del tema, pues que nos lo comparta a nosotros en español. Porque es verdad que, como dice Alex, al menos en España, la cultura japonesa no está muy extendida. De hecho, se sabe muy poco. Hay gente que sí que... La gente, por ejemplo, que le interesa el manga, etcétera, pues sí que está más puesta, está más informada de Japón. Y hay mucha gente que ama esta cultura y que realmente, pues bueno, que indaga, ¿no? Pero luego hay otra mucha parte de la población que no tiene ni idea de las costumbres, del día a día de Japón, que es tan diferente. Yo he aprendido tanto, ahora os lo vamos a compartir, pero yo he aprendido tanto de lo que Alex me ha contado, ¿no? Que es como, ¿qué? Que para mí es otro mundo. Entonces creo que es súper enriquecedor para este episodio, para el podcast y para todas las personas que escuchan, ¿no? Así que Alex, gracias por tu iniciativa, ¿no? De hablarme y querer participar. Si te parece, vamos a empezar con algunas preguntas que yo tenía sobre Japón y que quizás tú nos puedes ayudar un poco a resolver, ¿te parece? Vamos al lío. ¡Vamos al lío! Vamos con la primera pregunta y es que yo, algo, lo poquito que yo sé de Japón, ¿no? Cuando termine este episodio probablemente ya sea una experta casi de Japón. Pero, no, es broma, pero me queda mucho. Pero realmente tengo mucho desconocimiento, ¿no? De esa cultura, de este país. Entonces, lo primero en lo que yo pienso cuando alguien me habla de Japón, ¿vale? Parte del manga, claro. Es la cortesía, ¿no? En su vida diaria, ¿no? Los japoneses quizás se comportan de una forma, ¿no? En cuanto a la cortesía, de manera muy distinta, ¿no? Es como muy diferente a cómo nos comportamos, al menos aquí en España o quizás en Rumanía. Entonces, cuéntanos un poquito cómo has vivido tú esta parte, ¿no? De la cortesía en comparación con países como España o Rumanía. Bueno, en primer lugar, quería decir que la cultura japonesa es una muy indirecta. Es decir, hay que leer que la gente quiera decirte. Bien, y eso se refleja en primer lugar, volviendo a la cortesía, se refleja a través de las palabras. Porque hay más tipos de lenguajes en japonés. Y diría que, en primer lugar, es un idioma muy complejo, ¿vale? Eso lo sabemos también, mira. Esa es una de las cosas que se me había olvidado decir. Cuando pienso en Japón, también pienso que es una lengua hiperdifícil. Así que, eso también, enhorabuena por eso también. Gracias. Así que hay que tener en cuenta, bueno, la ocasión en la que nos encontremos. Por ejemplo, si nos encontramos con una persona por la primera vez, hay obligatoriamente usar el lenguaje formal. Vale. Y, incluso, keigo, voy a utilizar una palabra japonesa, keigo, que, bueno, significa palabras de cortesía. Y, bueno, para, digamos, dejar una impresión muy buena, hay que usar eso. El keigo, ¿no? O sea, hay que usar esas palabras, esas palabras que son de manera... Ok, vale. Y, ¿qué pasa con familiares, sabes, en la relación entre... Porque, claro, aquí estamos hablando de personas que no se conocen, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, no sé si también hay como cortesía de alguna forma distinta, ¿no? Entre, por ejemplo, la familia, la propia familia, o no sé, cuéntanos un poco también cómo los ámbitos más, pues quizás, más íntimos. No sé cómo funciona esto también. Sí, bueno, entre las familias, entre las familias, usan el lenguaje coloquial. Es normal, pero, por ejemplo, entre los maridos, por ejemplo, entre un esposo y esposa, si se quejan, a veces, no sé, se quejan, ¿verdad? Sí, sí, está bien, perfecto. Vale. Empiezan a usar el lenguaje formal. Ah, o sea, espera, si discuten, te refieres. Sí, exactamente. Ah, ¿en serio? Ay, mira, esto lo podemos aplicar, ¿no? En lugar de decir cosas feas, voy a decir cosas bonitas. Bueno, en realidad no es decir cosas bonitas, en realidad es un poco como separarse, ¿no? Es como... Exactamente. A veces es un poco como, en España usamos usted, muchas veces también, aparte de por respeto, también yo lo percibo como algo como me separo, o sea, me distancio, ¿no? Hay una distancia entre tú y yo. Por ejemplo, si una mujer se enfada con su esposo, se refleja a través de las palabras, en primer lugar. Vale. En su cultura. Usan el lenguaje formal. Bueno, generalmente se usa el lenguaje coloquial, pero para mostrarle, por ejemplo, que se enfadó. Que se enfadó, entonces sí, usa el lenguaje formal. Vale, vale. ¿Y qué hay de otras muestras de respeto? ¿Tienen otras formas también de mostrar respeto? Además de con las palabras, no sé si con gestos o... Sí, sí. En primer lugar, a través de la puntualidad. Es que ellos, sí, es un tema bastante complicado, especialmente para nosotros los europeos, y diría que para los humanos también. Y España también, ¿no? Creo, dejo a ti que confirmes, pero para ellos el tiempo, no digo que para nosotros no es importante, pero es muy, muy valioso para los japoneses. Y si, por ejemplo, si quedamos en encontrarnos, no sé, por ejemplo, a las cinco, hay que llegar incluso más temprano. No sé, diez o quince minutos más temprano. Vale. Para que no se enfade con nosotros ese japonés. Y sí, la puntualidad. La puntualidad es importante. O sea, hay que llegar como antes de la cita. No a la hora de la cita, sino antes de la cita. Antes, para preparar la cita. Vale, vale, vale. Bueno, importante, interesante también, porque tened en cuenta que nosotros no tenemos muy buena fama con esto, ¿no? Con la puntualidad, los españoles, ¿no? No tenemos muy buena fama, así como generalmente, ¿vale? Pero bueno, vale. Ok, esto es otro tema también. Sí, y eso se aplica incluso en el caso de nuestro trabajo, de nuestro empleo. Hay que llegar más temprano, al menos treinta minutos. Guau. O sea, que tú tienes tu hora de empezar a trabajar a las ocho y media y tienes que llegar a las ocho, por ejemplo. Bueno, sí, sí, sí. Para saludar. Genial. Para establecer los objetivos de ese día. Hay muchas cosas por preparar, ¿no? Vale, vale, ok. Entonces no empiezas a las ocho y media, entonces empiezas a las ocho a trabajar. A las ocho, sí, sí. Ah, vale, ok. Vale. Esto en cuanto a la puntualidad, ¿no? ¿Y qué pasa, como decíamos, algún gesto, algo que puedas comentarnos? No sé si... No sé. ¿Cómo también se muestra respeto? Por ejemplo, no sé si puedes tocar a las personas, si puedes estar como muy cerca de ellos o muy lejos. O sea, si esto influye algo, esto, o no. No sabes si... Sí, es que ellos evitan tocar directamente. Es que usan más a menudo o casi todo el tiempo las reverencias, ¿vale? Nosotros usamos el... Sí, exactamente. Nosotros usamos el apretón de mano, los abrazos, ¿no? Los españoles y los romanos también, pero ellos usan casi siempre las reverencias. Y hay tres tipos, digamos, principales de reverencias. Y hay que tener en cuenta el contexto también cuando hacemos esta reverencia. El primer tipo es la reverencia de 15 grados, ¿vale? Una inclinación, digamos. Ay, por favor. Vale, que hay diferentes grados. Vale, vale, vale. Ok. ¿Y esa qué es? ¿La primera muestra más o menos respeto? O sea, ¿va por intensidad o cómo funciona? O sea, ¿cuál es la intensidad? Digamos, por la gravedad también. Todas muestran respeto, de hecho. Pero refiriéndonos a la primera de 15 grados, la usamos cuando nos encontramos con una persona por la primera vez o con una persona de un estatuto alto, por ejemplo. El jefe, lo que sea. Vale. Y eso se llama en japonés eshaku. Eshaku se llama. Eshaku. Eshaku, sí. Bueno, hay bastante gente creo que haya escuchado eso. Después, el segundo tipo se llama keire en japonés. Keire. Es una reverencia de 30 grados, más abajo, digamos. Vale. Sí, y se usa especialmente en los empleos, en nuestro trabajo. Cuando salimos de trabajo y cuando llegamos a trabajo, también. Vale. Cuando dicen sayonara. Más laboral. Ok. Perdón, Alex. Cuando dicen sayonara. Creo que es una expresión que se escucha. Sí, esa la conozco. ¿Ves? Exacto. Vale. Y finalmente, saykeere, que es, bueno, se llama saykeere, voy a pronunciarlo una vez más, saykeere, es la más importante, digamos. Y es de 45, de 45 grados. Qué precisos, por favor. O sea, ¿no? 40, 45. 45. Madre mía. Vale. Es como, no, la he hecho de 40, espera. Un poquito más, un poquito más hacia abajo. Pero madre mía, qué fuerte. Ok. Esto es nuevo. Esto es nuevo para mí. Decidnos en los comentarios si para vosotros también esto es nuevo. O si ya conocéis sobre esto, o si hay algún japonés en la sala que se esté viendo identificado y que digas, sí, Alex sabe de mi cultura. Perfecto. Y a ver, y eso se usa para agradecer, ¿vale? Para decir, para dar las gracias, para un regalo, por ejemplo, o para disculparnos. Vale. Cometemos un error. Vale, claro, porque cuesta más levantarse, ¿no? Es como, ya es como más esfuerzo. Entonces ya es como más gracias todavía, ¿no? Vale, o sea, que hay tres, digamos que tres partes, ¿no? O sea, tres opciones que dependiendo del contexto se utiliza una reverencia más alta o más baja, ¿no? Dependiendo de lo que quieres hacer con esto, ¿no? O sea, del objetivo de la reverencia. Interesante. Vale. Yo seguro que al principio me equivocaría y haría la del trabajo cuando es la de gracias y la de gracias cuando es la de por primera vez, ¿no? Es como al principio, es como, un momento, ¿qué grado es este? Sí, pero es interesante porque al final esto es un poquito como los besos en España, ¿no? Que nosotros lo tenemos como muy interiorizado, pero luego hay personas que en sus países no hacen esto y entonces cuando yo voy a dar dos besos es un poco como, es como un poco, no sé cómo decir, como un robot, ¿sabes? Es como, están como muy incómodos, claro, porque no lo hacen. Entonces es como, ¿cómo debería de ser este abrazo o este beso? ¿Cómo de intenso, no? Entonces hay veces, a mí me pasa con estudiantes que es como, realmente les cuesta saber cómo de cerca me tengo que poner, cómo de beso, o sea, ¿cómo de...? O sea, ¿tengo que dar un beso realmente o tengo que poner la cara o qué tengo que hacer, O sea, esto son cosas que al final son culturales más allá de la lengua, ¿no? Más allá de decir usted o tú o palabrotas o lo que sea, ¿no? O chistes o todas estas cosas que también son culturales, pero los gestos, etcétera, y la manera de comportarte en otro país, el hecho de que un español te ponga la mano en la pierna para hablarte o la mano en el hombro para hablarte, no significa que te ama porque en muchas otras culturas es como, quiere ligar conmigo, ¿no? No te ama, no quiere ligar contigo, solo te está mostrando, yo qué sé, su confianza o algo, no sé, es como, somos así, somos más cercanos en ese aspecto, ¿no? O sea, nos comportamos así y eso también es un temazo porque muchas veces vas a por un café y la persona de la cafetería te dice, gracias guapa, y no te está diciendo guapa porque te ve guapa y quiere ligar contigo, es simplemente que te está diciendo gracias chica, no sé, o gracias persona, no sé, ¿sabes? Entonces, es como, me ha dicho guapa, o sea, es como, bueno, realmente guapa en este contexto no significa guapa, significa otra cosa, ¿no? Es como una manera de hablar, una forma de decir algo sin literalmente serlo, así que para que los estudiantes que estén escuchando este episodio también se ubiquen vamos a hablar de tarjetas y cuando hablamos de tarjetas hablamos como de tarjetas de visita, ¿no? Cuando tú tienes, por ejemplo, una empresa y te haces tarjetas para cuando tienes un networking o, ¿cómo diríamos esto en español? Como contacto con otras personas, ¿no? Red de contactos, ¿no? Red de contactos, gracias, sí, Alex, red de contactos, aunque en el día a día la verdad que decimos networking, pero sí, sería red de contactos. Lo que hacemos es entregar tarjetas, ¿no? Tarjetas con nuestros datos para que las personas puedan contactar con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene estas tarjetas con Japón? Cuéntanos un poco, porque la gente dirá, bueno, y qué pinta, ¿no? O sea, qué pinta es como, qué tiene que ver estas tarjetas con la cultura japonesa. Pues, Alex, ábrenos los ojos, cuéntanos cuál es la relación entre estas tarjetas y Japón. A ver, ¿sabes que esas tarjetas, y no tarjetas de crédito, tarjetas de visita, ¿vale? Claro, es que yo al principio pensaba que eran tarjetas de crédito, dije, ¿eh? ¿Cómo? Pero no, pero no. No, es que juega un papel muy importante en Japón y puede influir muchísimo en nuestra relación con, bueno, digamos, un socio o lo que sea. Y me alegro de que preguntes esto, porque hay reglas fijas en cuanto al intercambio de tarjetas de visita. Y hay un término también específico que vale la pena recordarlo, si vamos a Japón, creo. Se llama Meishikokan. Meishikokan. Si hay algún japonés seguro lo sabe. Meishikokan. Y alguien, de hecho, puede darse cuenta de tu nivel en un contexto como eso. Especialmente si eres hombre de negocios, ¿vale? ¿De tu nivel a qué te refieres? ¿Nivel cultural, nivel adquisitivo, nivel...? Adquisitivo, tu conocimiento. ¿Cuánto sabes sobre los negocios? Porque hay reglas fijas, ¿vale? Vale, vale. En esos contextos. Y, bueno, diría que se aplica el principio, como decís en español, el pájaro temprano consigue el gusano, ¿verdad? Ajá, vale. Es decir, es decir, gana quien ofrece el primero a la tarjeta. Es importante hacer el primer paso, ¿vale? Vale. Si podemos. Haciendo eso, ya muestras respeto hacia tu interlocutor. A continuación, vamos a ver unos principios sencillos, pero fundamentales, diría yo a la vez. A ver, cuando recibimos la tarjeta, vamos a, no sé, dividir cuando recibimos y cuando entregamos, ¿vale? Vale, pero un segundo, Alex, que tengo una duda. ¿Estamos hablando en contexto de negocios o estamos hablando de nuestra vida diaria? En cualquier contexto. Ah, en una reunión también, una reunión de amigos, por ejemplo, también, ¿podría funcionar? También podría funcionar. Bueno, la verdad es que no todos los japoneses saben estas reglas y, bueno, es perdonable si no hacemos estas cosas en un contexto familiar, digamos, con unos amigos. Pero si cometemos unos errores en contextos de negocios, entonces, ya entendéis, ¿no? Sí, puede, puede no salir el trazo, ¿no? Digamos, o cosas así. Vale, ok. Vale, estamos listos entonces para ver qué tenemos, cómo tenemos que actuar, que queremos saberlo. Vale. En primer lugar, la recibimos con ambas manos, ¿vale? Porque se considera que es muy importante, ¿no? La tarjeta de visita de esa persona. De hecho, en Japón se considera que esa tarjeta de visita es la persona misma, tan importante es. Entonces, la recibimos con ambas manos. Vale. Después, en japonés, bueno, vale la pena recortar esta expresión también, decimos chōdai shimasu, chōdai shimasu, que es recibo, ¿vale? En español. Pero en lenguaje humilde, atención, en lenguaje humilde. Bueno, después... Y recibo. Entonces, de momento es así, las dos manos y recibo, ¿vale? Y recibo, chōdai shimasu, ¿vale? Y con reverencia también. Con reverencia también, si se puede. La primera, la de 15 grados, porque lo conoces por primera vez, quizás, ¿no? Sí, 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 exacto. ¿Eh? Que estamos aprendiendo, ¿qué te parece, eh? Venga, seguimos. Me gusta, que me gusta. Me alegro de eso. Bueno, después confirmamos el modo de leer el nombre de nuestro interlocutor. Hay que confirmar eso. Bueno, después preservamos, no sé si es una discusión correcta, preservamos la tarjeta al nivel de nuestro pecho. Perfecto, vale. Sí, porque como acabo de mencionar, se considera que la tarjeta es la persona, ¿no? La persona misma en Japón. Entonces, demuestras tu respeto preservando esa tarjeta aquí, al nivel de pecho, altísimo, ¿no? ¿Y qué más cuando recibimos? Siempre orientamos el fondo de nuestro, ¿cómo se llama eso? Estuche, ¿no? Estuche de tarjetas, decís. Sí, claro, porque allí tienen un estuche específico para esto, ¿no? Como una cartera solo para meter las tarjetas, ¿no? Un tarjetero, de hecho, tenemos un nombre, tarjetero. Al menos si es lo que yo me imagino, que es para meter tarjetas. Tarjetero, existe. Tarjetero, vale. Es como una cartera para tarjetas. Tarjetero, vale. Gracias, Sara. Orientamos el fondo de nuestro tarjetero, digamos, hacia nuestro interlocutor, siempre. Y cuando entregamos la tarjeta, diría que hay al menos tres pasos que hay que seguir. Es decir, siempre miramos los ojos de nuestro interlocutor y decimos a la vez nuestro nombre, ¿vale? Decimos a la vez. Después, colocamos, ¿no? Colocamos la tarjeta hacia él con ambas manos, como antes, ¿no? La entregamos con ambas manos. Es muy, muy importante. Y si, bueno, recordáis algo de este episodio, es importante recordar eso, con ambas manos, para mostrar respeto. Diría yo. Vale. Y, bueno, diría también que no hacer. ¿Qué te parece? Que no hacer en un intercambio. Exacto, dime, dime que no hacer. Exacto. No cogerla con una mano, eso lo tenemos claro. ¿Qué más? O las dos. Algo más que no podamos hacer. Algo que digas no, esto no. A ver, es que hay gente que reemplaza el tarjetero, ¿verdad? El tarjetero, o sea, con la cartera. No haced eso, por favor. Con la cartera u otros objetos. No haced eso. O sea, que tienen que ser dos cosas diferentes. Sí, exactamente. Vale, o sea, que hay que usar el tarjetero y la cartera para otras cosas, pero no para lo mismo. Vale. No es lo mismo, no. No haced eso. Ok. Después, después. Entregar una tarjeta sucia o en mala condición. Ya podéis imaginaros que no se hace. Vale. Y esto, ¿hay una, la tarjeta en sí? Porque eso lo estaba yo pensando antes. ¿Tiene que tener alguna forma en concreto? ¿O puede ser cada uno tiene la que quiere y ya está? No, necesariamente. No. No hay una regla. Vale. Vale. Ok. Y esto también puede ser con amigos, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, tú y yo no nos conocemos, entonces nos conocemos hoy. Y yo tengo mi tarjeta y te la doy. Y tú tienes tu tarjeta y me la das. Como amigos, no como negocio, en este caso. ¿Me entiendes? Sí, no se hace más a menudo, pero se puede. Entre los amigos también. Vale, vale, vale. Ok. O sea, vale. Vale. Ok. Alex, muy bien. El tema de las tarjetas. ¿Algo más que añadir con el tema de las tarjetas? No recibas la tarjeta con una de las manos, como si la robárais, por ejemplo. Ah, porque se entiende que es como que la robas. Sí, sí, sí. Exactamente. No hace de eso. Vale. Ya sabemos. Creo que nos ha quedado claro a todos que las tarjetas se cogen con dos manos. Con dos manos. A partir de ahora voy a tener un trauma que cada vez que voy a pagar con la de crédito lo voy a dar con las dos manos, por si acaso. Ah, por cierto. Cuando recibimos los regalos también, con dos manos. Vale. Pues eso. Cogedlo todo con dos manos, por si acaso, por favor. Vale. Dos manos. Que dos manos es como más respeto que una, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Vale. Ok. Nos vamos ahora a otro tema. Al tema de los trenes. Ajá. Vale. Porque, bueno, yo también he leído bastante sobre trenes y Japón y quiero que me cuentes un poco el sistema de trenes que hay en este país, ¿no? Que es conocido, bastante conocido porque es muy puntual, muy eficiente, ¿no? Un poco en la línea de su cultura, como nos contabas, ¿no? Pero no sé si existe alguna curiosidad, alguna anécdota, tú que has estado allí, que te apetece contarnos relacionada con el sistema de transporte en general, puede ser de trenes o de otro tipo de transporte, en Japón. Vale. Entonces volvemos a la contualidad, ¿verdad? Con los dos trenes. Sí, exactamente. Bueno. Es verdad que el sistema... Perdón, si te dicen, el tren pasa a las nueve. El tren pasa a las nueve menos cuarto, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con esto, ¿o no? Cuéntame. Vale. Bueno, es verdad, es verdad, como ya dijiste, que el sistema de trenes en Japón es destacado mundialmente, diría yo. Y, bueno, probablemente lo que más fascine a la gente es el treno de alta velocidad, que es conocido por unos de vosotros. Creo. Se llama Shinkansen, ¿vale? Es como TGB, ¿no? En Francia, o AAB en España, tren bala, lo decimos, ¿no? Tren bala, exactamente. Esa es la traducción, tren bala. Vale, porque es muy rápido, claro. Es muy rápido. No sé, 300 kilómetros por hora, incluso. Sí, como el AAB. Recordad, chicos, que se dice AAB en español, que es tren de alta velocidad. El tren de alta velocidad es el AAB. Ahora hay otras opciones, pero el AAB es el más popularmente conocido. Vale, hablando de curiosidades, por ejemplo, hace cuatro años que el tren se llama N700S, si mal no recuerdo, alcanzó la velocidad de 360 kilómetros por hora. 360. Es algo, ¿eh? Madre mía, que es mucho. Es mucho, ¿no? Muchísimo. Sí, 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 sí. Vale. Y tú, ¿has subido alguna vez en los trenes o en los metros? Porque también hay metros, ¿no? En Japón. ¿De allí has subido alguna vez? ¿Crees que es un transporte seguro, es un transporte eficiente o cómo lo ves? Sí, muy, muy eficiente, seguro y cómodo a la vez. Cómodo. En Rumanía, cuéntanos un poco, porque ¿tú has estado alguna vez en España? Sí, el año pasado, a Madrid. Vale, entonces, entre Madrid, Rumanía y Japón, ¿qué diferencias ves tú con el tema del transporte? ¿Ves alguna diferencia de cómo la gente, por ejemplo, viaja? Si es más ruidoso, más silencioso, si la gente habla por teléfono, que esto es otra de las cosas que yo he escuchado algunas veces, ¿no? O no, no sé, ¿has visto algo? ¿Te suena algo? Cuéntanos si sabes algo más de esto. Sí, al menos en Japón está prohibido completamente hablar por teléfono, ¿no? O mientras estamos en el tren. Y, bueno, hablando sobre la velocidad, también, si puedo hacer una conversación con Rumanía, los trenes de aquí, más o menos, circulan con 50 kilómetros por hora y entonces hay una gran diferencia. Una gran diferencia, sí. ¿No hay ninguno, Alex, no hay ningún tren de alta velocidad en Rumanía? No, nada de nada. Vale, vale, vale. Ok. Son tan prácticos, ¿verdad? Yo, por lo menos, veo que, bueno, en Valencia puedes viajar a Madrid, a Sevilla, en nave, y es muy práctico, la verdad. Creo que es un buen invento, la verdad, te digo. Ok, y algo más que me quieras comentar sobre el transporte en Japón, algún tipo de transporte que sea diferente aquí, o más o menos todo lo que queremos comentar, ya está. Sobre la media de retraso, quería hablar un poquitito. Quizá haya gente que ya sepa sobre eso, pero cada año la media de retraso de este transporte es aproximadamente, digamos, 25 segundos, algo como eso. Varía. 25 segundos. Sí, exacto. Entre 20 y 30 segundos, algo como eso. Increíble, o sea que es puntual de la leche, decimos. Puntual de la leche. De la leche, exactamente. Pero hay una observación, digamos, a la hora de contabilizar los retrasos, se tienen en cuenta también los que se deben a catástrofes naturales, como terremotos, no sé, lo que sea, lluvias torrenciales también. Tenemos una última duda más, que por supuesto estoy segura de que muchos estáis esperando, y es sobre la comida. Tengo muchas otras, lo que pasa que no tenemos tiempo para todo, pero sí que quiero meter y quiero hablar en este episodio sobre la comida de Japón, porque es mundialmente conocido Japón, aparte otros países también, pero Japón es uno de ellos por su comida callejera. También por comida que no es callejera, pero la comida callejera, la comida que te puedes encontrar en la calle, es bastante conocida, que puedes encontrar cosas que están ricas en la calle. Y no sé, cuéntame si están en mercados, cómo funciona esto, y también si hay alguna recomendación que tú, personalmente, nos haces de comida para si queremos viajar a Japón, o si queremos ir a comer a un japonés, que hay un montón, seguro que por vuestras zonas, porque la comida japonesa, como digo, es muy conocida. Cuéntanos. Sí, no creo que tengamos suficiente tiempo para mis recomendaciones, pero voy a intentar. Vale, vamos a hacer un resumen, entonces. Vale, es un tema que me gusta muchísimo, en primer lugar, porque como ya mencionaste, la cocina japonesa es muy, muy exquisita, veo yo. Bueno, depende del lugar donde te encuentres, pero bueno, voy a presentar algunas comidas típicas. Por ejemplo, si te encuentras en Dotonbori, lo llamamos. Dotonbori es, digamos, el corazón de la ciudad de Osaka, ¿vale? Es un centro comercial. Vale. Recomendaría el takoyaki. A ver, ¿qué es eso? El takoyaki. Sí. Bueno, los takoyaki son unas bolas tipo, o sea, buñuelo, decís, ¿no? En España, buñuelo. Bolas tipo buñuelo rellenas de pulpo. Ah, qué rico. Picante, picante, bastante picante, pero muy calientes a la vez, muy, muy calientes. Vale. Y de un tamaño, bueno, digamos, parecido a, ¿cómo decirlo? A una pelota de ping-pong, digamos, si podemos decirlo así. Vale. Vale. Y de hecho viene en japonés tako, significa pulpo, ¿vale? Tako, es pulpo. Guau. Sí, yaki. Imaginaría, vamos. Yaki significa a la plancha, en español, a la plancha. Ah. Sí. Claro, el yaki, en muchas comidas de los japoneses, ¿no? De los restaurantes japoneses, puedes encontrarlo. Entonces, ahora, a partir de ahora, cuando yo lo vea, ya sé qué significa a la plancha. A la plancha, exactamente. Otra de las cosas que he aprendido hoy. Bien. Esto no lo sabía. Perfecto. Vale. Ok, ¿y qué más nos recomiendas? De momento tenemos las, las, los takoyaki. Takoyaki. Takoyaki, exactamente. ¿Y qué más tenemos? Aparte de esto, ¿qué más nos recomiendas? Bueno. Entre los platos típicos de Japón, no puede faltar, creo yo, onigiri. Se llama onigiri. Es, no sé, para ellos, onigiri es como, para nosotros, los romanos, o para los españoles, incluso, creo, como los sándwich, ¿no? El sándwich. Vale. Se refiere a unas bolas de, de arroz, rellenas y cubiertas por una, ¿cómo decirlo? Una lámina, ¿no? De alga. Alga que se llama, de hecho, nori, ¿vale? En japonés, nori. Y, bueno, se pueden encontrar con formas triangulares, triangulares, perdón, triangulares, en los supermercados japoneses. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tengo un hambre ahora? Madre mía, Alex. Sobre los dulces, ¿qué te parece? Sobre los dulces. Venga, los dulces, sí, solo faltaban dulces. Aunque a mí me gusta más el salado, ¿eh? Pero el dulce también me va bien ahora mismo. Tengo un hambre, queda calambre, decimos. Venga, cuéntame sobre el dulce. ¿Qué dulce tenemos que probar de Japón? Cuéntame. Bueno, creo que el más tradicional es el mochi, el mochi. Ah, este sí que me suena, este sí que me suena, el mochi. Sí, 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 sí. Hecho, de hecho, con fina harina de arroz glutinoso, que se llama en japonés mochigome, viene de mochi, ¿no? Es un postre que no contiene mucho azúcar, pero, bueno, tiene un sabor muy exquisito, diría. Vale. A ver, los encontrarás, me refiero a mochi de judías rojas, que se llaman azuki en japonés. Pasta de sésamo, mermeladas, chocolate, helado, también. Vale. Vamos a dejar los nombres, por si alguien luego no sabe cómo escribirlos o lo que sea, no os preocupéis, porque voy a dejar los nombres todo en la descripción. Bueno, en la descripción de este episodio vais a tener un enlace para que os llegue al blog. Y en el blog os voy a contar todo lo que Alex nos está diciendo hoy, porque sí, para mí también es un poco difícil saber cómo se escribe todo esto, pero por eso lo vamos a tener allí, para que podáis consultar exactamente el nombre de cada cosa que Alex nos cuenta hoy aquí. Vale. Ok, Alex, ¿y alguna cosa más dulce para terminar con la comida? Creo que el dango es muy popular. ¿Qué es eso? Bueno, de sabor, es muy parecido al mochi, es una especie de brocheta, ¿vale? De brocheta que consiste en varias bolas de arroz glutinoso ensartadas. No sé si puedes imaginar, ensartadas, algo como eso. ¿Ensartadas? ¿A qué te refieres? Bueno, unidas, no sé, en esa brocheta, ¿cómo decirlo? Ah, vale, vale, que las metes en la brocheta, pero estamos hablando de un postre que es salado. No es salado, es muy dulce, de hecho. Tiene, bueno, tiene, ¿cómo decirlo? Almíbar, ¿no? Ah, vale, almíbar, sí, 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 sí. Almíbar caramelizado. El arroz también. El arroz está en todos los sitios. Vale. Pensaba que en Valencia el arroz estaba en todos los sitios, pero veo que no solo en Valencia está en todos los sitios. Vale. Ok. Vale, yo creo que con esto, sabemos, a mí la verdad es que, Alex, me quedan muchísimas dudas más. Otro día podrías pasarte si tienes tiempo y seguir porque yo tengo un montón de preguntas para él que no me han dado tiempo a hacerle porque, bueno, al final, pues el tiempo, como decimos, es el que tenemos y es lo que hay. Bueno, pero lo primero, Alex, darte las gracias. Se nos ha olvidado decir algo importante que no hemos dicho. Lo primero es que mirad cómo habla Alex el español, o sea, es brutal, habla súper bien español, pero además es que no solo habla español así de bien. Alex, cuéntanos por qué no nos has hablado de tu nivel de japonés, que también hablas japonés, ¿no? Sí, es que hablo, diría yo, mucho mejor el japonés que el español. Es que, mientras, bueno, antes de decir algo en español, hay que pensar un poquitito en la cabeza, pero cuando se llega del japonés, las palabras, ¿cómo se dice? Fluyen, ¿no? Fluyen las palabras. Porque lo uso. El español no lo uso cada día, digamos. ¿El japonés tú lo usas en tu día a día? Sí. ¿Por tu trabajo o porque tienes amigos o...? Tengo amigos y también lo enseño a los hermanos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, y Alex, ¿cuándo tú...? Porque tu nivel de japonés lo empezaste... ¿Tú empezaste a estudiar japonés en la universidad o antes ya estudiaste japonés? Ya había estudiado antes de la universidad. Vale, vale, vale. Y ahora mismo tu nivel de japonés es un nivel avanzado, entiendo, ¿no? Bueno, en español es C2, ¿verdad? El último, eso es. ¡Dios mío! ¡Dios mío! No podemos terminar este episodio sin decir adiós en japonés. Ahora me dirás cómo se dice y lo decimos, ¿vale? Bueno, dices tú y luego yo te repito y hago lo que puedo. Pero, Alex, antes de terminar este episodio, antes de despedirnos en japonés, ¿tienes algo que quieras comentar que no haya adiódicho? No sé, cuéntanos un poco algo si quieres, no sé, si hay algo que quieras comentar antes de terminar. Este es el momento. Estoy, en primer lugar, muy, muy feliz porque tuve esta oportunidad de compartir con vosotros, no sé, el amor hacia la cultura japonesa, hacia la comida japonesa, lo que sea, y hacia el español también, porque me encanta la cultura española también y la cultura latina. Si hay latinos que vean este video, me encanta la cultura latina también. Y, bueno, todas las culturas, para ser sincero, me encanta hablar con la gente, para decirlo así. Y te lo agradecemos. Yo personalmente te lo agradezco un montón, Alex, que además de estar aquí, también es estudiante ahora del club. Así que, Alex, muchísimas gracias por formar parte del equipo, del equipo del club. Y vamos ahora a despedirnos. Bueno, lo primero es que vamos a pedir que si os ha gustado este episodio, que os suscribáis al canal, que nos dejéis un comentario para decirnos cuánto sabíais de la cultura japonesa, si sabíais tanto como Alex o tanto como yo, que no sabía casi nada. Y nada, Alex, darte las gracias de verdad por estar aquí, que te invito otro día a venir para seguir hablando de este tema tan interesante, que yo he aprendido un montón. Estoy segura de que otras personas que están escuchando también lo han hecho contigo. Y nada, que vale la pena tener estas charlas, porque al final la forma de conocer a otras culturas y de ser flexible con otras culturas es sabiendo, conociendo, ¿no? Si no, al final no sabes por qué hacen esto, por qué hacen lo otro, por qué se agachan, qué pasa. Son cosas que al final nos dan riqueza cultural y esto está guay. Así que, Alex, mil gracias. ¡Chanere, toroku, shite, kudasai! ¡Perfecto! Alex, por favor, yo tú ahora bien, por favor. Ahora vais a escuchar a Alex, que lo dice mucho mejor que yo. Alex, por favor. ¡Chanel ni toroku shite kudasai! ¡Eso! ¿Qué significa? Si te ha gustado este episodio, suscríbete y danos like, porque nos ayuda un montón a poder hacer estos episodios cada semana. Muchísimas gracias. Nos vamos a despedir también en japonés diciendo ¡Hasta luego! ¡De una matata! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!